En vivo desde el Centro Unitel de Noticias, Telepaís, la noticia del momento. Buenas tardes en la hora de Unitel, ya estamos preparados para brindarles toda la información de la mañana. En minutos más usted tendrá estas y otras noticias en Telepaís Meridiano. Accidente de tránsito, un minibus chocó contra otro vehículo entre el cuarto y quinto anillo de la avenida Virgen de Cotoca. Robo filmado, una motocicleta estacionada fuera de una casa fue sustraída en la calle a Roma. Hombre asesinado, era comerciante, lo mataron en Potosí, su familia exige justicia. Persona herida, dos vehículos colisionaron en la calle Pedro Antelo, zona del avión pirata. Delincuente detenido, asaltó una persona en su negocio en la zona del Mercado Los Pozos. En emergencia, radiomóviles y taxis se oponen al cobro que pretende realizar el municipio al uso de las paradas. Alerta naranja, el Cenami anuncia descenso de temperaturas en Santa Cruz el jueves y viernes llegarían a los 7 grados. Paro aduanero en Chile, funcionarios confirmaron que la medida se mantiene por tiempo indefinido. A las 12 horas con 45 minutos llega Telepaís Meridiano, quédese con nosotros. En vivo desde el Centro Unitel de Noticias, Telepaís, la noticia del momento.